El franco tirador es justamente el tema que hicimos para Diego en el último en AMEN ¿Cuánto ha sido AMEN ya? Y como dos años ¿Y que lo grabaron? ¿Dos también? Sí, 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 lo grabamos en agosto del 95 Y salió el toque, se me acuerdo que había salido, que estaban apurados, estaban en las corridas Bueno, por favor, preséntense, díganse, ¿quién están? ¿Cuál es su profesión? Ataque 77 nuevamente Una vez más Y de fondo Y 10 años más grandes ¿10 años? ¿Ya pasó? ¿Cómo toman los 10 años? ¿Desde qué día más o menos? Desde el primer ensayo que hicimos, que fue el 6 Ah, vos no festejas nada entonces Yo festejo 5 Claro, vos festejas Le uno al festejo Aparte él estaba de los primeros Sí, sí, estaba, pero en la etapa no salió No, realmente Si en la primera etapa no estuviste, no Adentro del disco sale En la etapa En la carita del disco El sobre interno es más importante Porque era para leer mientras uno escuchaba el disco No, 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 no El sobre interno lo llevás adentro Claro, para que uno haga la etapa Porque en realidad nadie sabe la etapa ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Miren, se los ve bien Se los ve bárbaros, realmente Sí, como recontento ¿Falta gusto? ¿Qué pasó? Bueno, es que ya Sí, ya hay uno siempre que Siempre hay uno que no se lo ve Claro, andan tres bien y uno mal Sí, eso sí Le cuesta de mañana Le cuesta más de mañana Si Minnie lo logra, lo puede lograr cualquiera Bueno, es que Minnie tiene muchos años ya en esto Yo no me acosté por eso No lo dudaba, no lo dudaba En ningún momento pensé que habías dormido No estaba en problema Buenos Aires no duerme Es como un mes de festejos, básicamente, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos a hacer el show Que debíamos desde enero, ¿no? A partir de enero tendríamos que hacerlo Y no encontramos lugar para hacerlo porque, ¿viste? El tema de obras que se robó y toda esa historia Entonces al final nos decidimos tirarnos a cemento Sí, intentamos por otro lado ¿Alguno creen que Omar cerró obras? No, en la obra vamos a cemento Claro, tuvo que ver Y nos tiramos a hacer un cemento Omar Yabran Omar Yabran Nos tiramos a hacer un cemento y al final anduvo bien Y tiramos una segunda Ah, por ejemplo, ¿ustedes dudaban que iba a andar bien? No, no No pequen de humildes No, pero sí, nos gusta pecar humildes Pero hace mucho no tocaban en capital Sí, cuatro meses Claro, man Primero pensamos hacer algo en el Estadio Chico de Ferro Pero la gente, la comisión directiva de ahí no se pone de acuerdo No, inclusive porque lo había alquilado Rial para Titanes en el ring Chécale Para la vacación de invierno Entonces no podemos tocar No, después salió lo de Malón hizo el Estadio y salió de bien El otro hizo Malón, sí Fue bueno, así que Le fue re bien, cuatro lucas, metieron, no sé que fue un concierto tremendo Una de más Qué gente laburadora esa Sí Qué tipo de laburador Se pone el Overol Sí, la verdad, ¿eh? La verdad Es un grupo de laburadores ¿Ustedes se acuerdan? ¿Dónde laburaban? ¿Serían por todo el país? Bueno, mirá que venimos de estar de gira, ¿eh? Venimos de estar... No, Iman, este es bravo cerca, ¿eh? Pero bueno, loco, no era que hay que acercarse al micrófono Sí, pero no está Toda la vida diciendo no te acercas al micrófono Y ahora no pasás Durante... ¿Cuál fue el mes? ¿En qué horas encaminado con el micrófono? Ay, me de ahondame Estuvimos 22 días, eso 25 días 25 días De gira con el otro yo en el interior del país ¿Dónde estuvieron? 15, 18 Estuvimos, arrancamos en Bahía Blanca, Río Colorado Dale Río Colorado, Santa Rosa La Pampa, Bariloche, Esquel Comarón, Rivadavia Uy, Bariloche, Choleta con todos los adolescentes No, no, todavía no había empezado la temporada Ah, llena más Igual la gente de Bariloche, gente ¿Cómo seguían después de Bariloche? Después de Bariloche hicimos Comarón, Rivadavia, Caleta, Olivia, General Roca, Neuquén Eso lo hicieron todo antes del invierno-inverno, ¿no? Sí, sí, arrancamos el 22 de mayo Después hicimos Mendoza, Villa Mercedes, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba ¿Te olvidaste de Rocatagliata? No ¿Qué Rocatagliata? No Va a mandar un país ahí, Tutuña Tampoco Esos que manden acá Sí, te lo dije Esos que manden acá Casero Bueno, y ahí terminó la gira Hicimos así 15 fechas ¿Y cuándo terminó? Terminó el 16 de junio ¿El 16 de junio no laburan? Ustedes son nomás No, hicimos una fechita Hicimos una fechita Lo que pasa es que estuvimos ensayando este show Aparte... Son cuatro vagos Nos estamos yendo a grabar a otro país No, no, después imagínate Después semejante gira Que nos queríamos saber de ataque por un tiempo, viste Después volvemos, nos pusimos a hacer los temas nuevos No, no sé, paramos un poco Siempre se separan, siempre se separan ustedes cada vez que paran una gira Ustedes paran Siempre Ustedes cada vez que paran se separan Claro En serio, cada vez que terminamos una gira nos separamos Sí, está bien bueno, viste Si, lo se hace Yo me quedé una... No, yo me quedé, terminó en Córdoba Me quedé en Córdoba una semana Ahí Sí, bárbaro Colgado de una rama Muy lindo Y después volvimos, nos pusimos a ensayar los temas nuevos Que ya los veníamos ensayando Para prepararlos Porque en septiembre tenemos que estar saliendo para Hollywood Para grabar Los Ángeles No, no, me encanta Sí, no se puede creer No, ahora está bien No, hablando en serio Una banda que tiene diez años Nosotros recién ahora salimos A los diez años Eso iba, eso iba Que recién a los diez años En octavo disco Después de haber pasado por varios discos muy vendidos Siendo uno de los más vendidos Así en general en la historia del rock argentino Sí, sí Que llena su octavo disco Noveno disco Décimo disco Recién haciendo las cosas afuera Sí, sí, sí Está bien, me parece que es re necesario Me imagino que van a probar otros estudios Nuevos técnicos Es más creíble, ¿no? Hay quizá bandas que se les da muchísimo antes No está mal No está mal Está perfecto De alguna manera también Me hubiese gustado haber grabado el primer disco afuera Y que me lo agarra un técnico Y que suena re bien, ¿viste? Y bueno, tuvimos que equivocarnos Y tropezar mil veces para aprender y llegar Me parece que ahora recién la banda está más o menos a la altura De ir a grabar afuera Sí, totalmente ¿Creen que van a plantear distinto a la grabación? Y los temas ya son distintos de por sí Y eso va a hacer que todo se plantee de otra manera Hay mucha melodía, cosas que antes O sea, muchísimas melodías Sí, pero muchas más Con respecto a las bases Me parece que son diferentes melodías Me parece que... ¿Sabés qué cambió un poco? Yo estoy tocando la segunda viola Y ahora estoy haciendo un poco los temas en ese plan Ya en vivo también me lo vas a grabar En los últimos años Trabajando para eso Y todo el grupo está haciendo... ¿Tocan mejor? O sea, realmente Sí, realmente Si escuchas tu primer disco puede decir Nada que ver, sí Un disco con fuerza, novedoso, todo eso Pero si la escuchas ahora a la distancia Dices, bueno, un disco pero mal tocado Más bien, no, de bueno Obvio, obvio, obvio La diferencia Es muy diferente ¿Tenemos el primer disco de ellos acá? Sí, seguro lo tenemos Ya lo hicimos este igual, ¿eh? Sí, seguro Pero vamos a hacer la vuelta Que la triste te estira a tiempo Cuanto más música ponés menos tenés que hablar con el músico Esa es la teoría de la persona que habla en radio Cuanto más música ponés menos hablan los músicos O sea, si vas a hacer uno del primer disco, a ver puede ser un clásico A ver un clásico Gil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, este Gil y después escuchamos otro de nuevo Ustedes, ese tema es todo un himno de una generación casi Sí, es un himno de una generación Yo creo que cualquier peca que ahora tenga 23, 24 años, gritó en algún momento Y el de EDA también ¿Qué se siente tener clásico a los veintipico? No, 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 no ¿Vos cuántos años tenés? Yo, 24 ¿Vos tenés? 25 No importa lo tú Ok Y tener un clásico como este, por ejemplo Me puse a trabajar sin gran preocupación Dejando a tu mujer con la televisión Puso telefuegos y alguien alusión ¿Qué iban a dar los YouTube con selección? Todo transcurría sin ninguna novedad Hasta que la pantalla se rasgó a la mitad Salieron los pitufos sin mucha corrupción El más grande de eso Tu mujer embarazó, tu mujer embarazó Tu derecha el pitufo si tu mente lo entendió Encima ya se dijo que nada comprendió Porque la creíste, esa se ganó La creíste, esa se animan a la mitad de eso ¿Qué? La creíste, esa se anima a la mitad? ¿Qué? Tu mujer te dio lujo, ¡eh, eh! ¡De tener y con mi tubo! ¡Ki! Tu mujer te dio lujo, ¡eh, eh! ¡Ki! Tu mujer te dio lujo, ¡eh, eh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Terrible eso! ¡Dios mío, qué disco terrible! Menos mal que está en Madrid, mi hermano. ¿A cuánto si no tocan ese tema? ¿A ese tema? No, a veces lo tocan. ¿Ah, si lo tocan? Sí, en las giras, viste. Imagina, te vas a tocar en lugares donde no tocas nunca. Claro. Están esperando que... Estás en Ushuaia. Claro. O sea, no tocas nunca nunca. Lo que quiere que haga todo. Claro, es que no pasas en dos años, viste. Entonces la gente quiere escuchar algunos. Vaya, pero es como, por ejemplo, con otras bandas. Vienen ahora a YouTube, ¿creen? Si llegas a tocar nada más que el último disco, creo que suena el escenario y le pegan tantos golpes a vos, ¿no? Mato. No. Bueno, eso nos ha llevado a recrear, a volver a tocar, ¿hace cuánto? Dos años que estamos tocando de vuelta a cero por mí en un par de lugares. Eso suena del carajo. Es muy diferente la versión. Es lenta como la otra, pero muy pesada. Más una canción tipo Neil de Ander, ¿entendés? Pero bueno. Cambió mucho. Trajiste un... Lo que vamos a escuchar ahora que es rarísimo, ¿eh? Traje, por ejemplo... Esto tiene... Está bueno para compararlo... Es... Está bueno para compararlo con lo primero, pero es de lo último. Es un sobrante que quedó de ahí, del último disco de Amén, que es un tema que se iba a llamar Subin. ¿Puede explicar Subin? Que con valor Subin culo rompió. Exacto. Que le rompió el culo a todo. Con valor Subin. Bueno, le pusimos Subin. Y el tema al final lo pudimos poner por una autorización, porque el tema, no sé si sabe si es de Palito, de... De Sandro. O sea, la melodía. La letra es un anónimo popular, ¿viste? Lo ponemos. Si querés, dale. Gracias. Bien. Vale. bueno la última parte era que no iba a salir tampoco no no y no ser viento el clásico bueno hablamos del colegio que tal estos 10 años les parece que fueron justos creen que como venía a lo mejor de comienzo está bien ahora en este momento está empezando a estar mejor como nosotros más o menos pretendemos que era tener un empujecito más pero un poquito más de onda con un par de medios como sede de mtv no teníamos que ya eso llegó y sólo nos encontramos un día con por el peso propio de la banda nos encontramos con alfredo en cemento que tal siempre los quise conocer vinieron el día los 30 años del rock cubrieron un recital y a partir de ahí empezamos a tener una relación y era eso un lindo el flaco y todo bien digamos que entramos así entre comillas a mtv y empezaron a pasar un poquito los vídeos y eso le dio más después hicimos un especial para raizonia y cuando estuvimos en miami cuando llegas allá que te hayan visto viste en la tele es importante aparte sonando en vivo y sonando bien porque está bien preparado porque los ángeles encontraron un estudio especial y estuvimos viendo así vía internet comunicándonos con con estudios y nos mandaban todo un informe de que era lo que o sea con quién habían laburado la gente con la que habían laburado los grupos como el estudio cuantos canales bueno y hay mucha mucha data muy importante y ahí los precios son más o menos parecidos es más barato grabar allá que acá con la competencia imagínate estudios que están hechos preparados para y por el reún creados en un principio para otra música y después se fueron adaptando con nuevas mesas y toda la historia no es es otra cultura bueno ya se decidieron por el estudio todavía no están no tenemos cuatro en vista la semana que viene vamos a definir la semana que viene se irían a grabar cuando el primero la última semana de agosto el primero de septiembre tendríamos que estar grabando y cerro van a grabar todo va a ser grabado más esto van a acortar mezclar todo ya se nos quería realizar por ejemplo mandó un plazo en el medio de discográfico con músico te quedas todo bien todo bien está bien encarado esta vuelta está ahora elaborando a eso que hay un músico que encima fue productor de otra forma imagínate demandan lo con una data del estudio y tengo entró con un flaco que te dice bueno estos son los nombres que dice el rejo chili pepper no da cuando otra banda le pida después para agregar ataque 77 claro van a tocar temas nuevos en la fiesta de cemento pues una fiesta no sé si tenemos un montón de cosas preparadas van a tocar un grupo de perú que se llama g3 porque cuando hemos compartido una fecha con ellos en perú y es una muy buena la banda y también la limitación y también va a tocar cien fuegos y bueno ex integrante de ataque después para ver el ex integrante de ataque que va a venir el chino ayer estuvo ensayando la cola es como de un millón de personas no puede ver que pasó gente fue en la banda muy bueno pero son tres cuatro claudio va a venir claudio va a tocar la batería en un tema en dos temas no vas a dejar tocar tu batería pero con supuesto ayer lo dejó pero yo me tocaba y el milagro es un enfermito de la batería esa persona que para condenar a tocar banda lo hacíamos en pro música todo el mundo lo dejaba tocarla no la luz traté mirando la sarcas y tampoco de la gamba el arcaista en busca de nene 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 no hay apollete de guardabarros bueno claudio repita el pibe claudio en batería danio en guitarra van a hacer el tema ella y ya sé que son temas que han compuesto por ambos y después va a estar el chino tocando el tema y por qué por ejemplo están tocando y de golpe se dan cuenta que el chino bueno tocaba bien que le gustaba y que el chino quiere volver en fin es lo que pasó ayer un poco viste que en un momento te pedían si puede decir vos salgo de coca cola habían ensayado dos temas eran dos temas los que iban a tocar y de repente habían tocado 17 y salen y dije loco que pasa seguimos bueno dale chino dale si saquen el primer equipo al de barbita sacalo de acá vino el chino a ensayar y estuvo buenísimo estuvo muy bueno el ensayo y después bueno vino cristian del otro el otro el invitamos a hacer un tema corbata de animal va a tocar un tema tambien una corbata asi de chato de animal una corbata de animal bueno eh basta basta eso son todos los invitados despues va a haber una pantalla exhibiendo algunos saludos de gente que protagonizó la historia de ataque 67 a lo largo de estos 10 años y muchos grupos que no van a poder participar por una cuestión técnica y de tiempo si no va a ser un quilombo en realidad entonces le hicimos invitar poca gente recrear algunos éxitos que no que no hacíamos no algunas canciones que no estábamos haciendo y en eso samba de mi esperanza por ejemplo por ejemplo dicen que los hombres no deben llorar ah que linda la versión de usted la parte muy linda en donde claro la marcha de la bronca marcha de la bronca poco adelanta en catalina bahia tambien que la versión de ustedes es muy linda es muy linda labios sobre labios si esta va a venir muy linda y también va a haber filmaciones que hicimos nosotros en las giras si ustedes de nudo la mayoría de las cosas que se van a exhibir vos descarías a tu bandera tu trapo ahí solo a mi perro no porque lo van a recibir los chicos del club de fan del regimiento de pecaadores que son como mí ya no el regimiento de pecaadores es el club de fan de Atilio porque creamos el club de Atilio bueno van a recibir las banderas de los chicos que las lleven a las 7 de la tarde en cemento el sábado Se le va a dar un numerito. Se le va a dar un número, en serio, un número con que se va a marcar la banda. La hija de Racing va a llamar la grande, que acá los pies se los cuidan. Esas banderas van a ser parte de la escenografía. Van a ser la escenografía. O sea, la pantalla que va a exhibir todas las tostas boludeces que vamos a grabar y que ya grabamos. Y después, aparte, van a estar las banderas de los chicos. Todas esas banderas que... ¿Cuándo es exactamente esto? El sábado 2 y domingo 3 de agosto. No, el sábado 2 se olvidan, ya no hay más entradas para el sábado 2. No, ahí es el domingo. Ah, pusieron un remanente que había quedado, entonces para el sábado 2 quedan algunas. Y ahora también abrieron para el domingo, el domingo más temprano. No hay fútbol, así que no hay problema. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Así que, bueno, eso, hilo de la bandera. Mañana empieza la venta del domingo. Mañana empieza la venta del domingo. ¿Dónde? Dale, mini, de Silo Alto. ¡Lagurán, mini! En Locuras de Once. Xenon de Quilmes. Xenon de Quilmes. En Lichi, acá en La Bonestreet, Local 41. La Cueva de Morón. La Cueva de Morón. En Rock Soldiers. La Cueva de Morón. Sí, qué lindos nombres todos, en serio, muy lindos. Y en Dunkin' Donuts. Y en Dunkin' Donuts. Los guillas. Escuchamos un tema de nuestra tanda. ¿Les gustaría escuchar un tema de nuestra tanda? Ah, compadre. Sí, qué lindos. Recupado. Está animado. Nuestros grandes éxitos, nuestros grandes éxitos. A usted, festejamos los 10 años en cemento. No te quedés afuera. Nueva Función, domingo 3. Las primeras mil anticipadas. 10 pesos con póster autografiado. Domingo 3. Ataque en cemento. No, me tenés que dar 20 pesos más por eso. A ver, sí. Claro, porque me están dando... No, pero bueno, viste, tenés que arreglar conmigo. Dame de 20 pesos que se está en... No, 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 no. ¿Cuáles desde el 95.0? Casi cerrando ya nuestra charla con los Ataques 77. Acá trajimos cuatro pósteres. Lo que voy a decir, tenemos algunos regalitos solamente para fanáticos. A los primeros pasamen no se les da nada. Y a los segundos sí. Ahí está, que ya va a partir del cuarto. Le vamos a empezar a dar... No, tienen que venir acá con un disco en vinilo del primer disco de Ataques 77. Aquellos que tengan los cuatro primeros que siguen a Arenales 1925, con la tapa del primer disco de Ataques... No es el de Compa, ¿eh? Y donde está el sobre interno donde aparezco yo, viejo. No, pero eso es la edición de... La primera edición. Está, está con más de vosotros. La primera edición de los Ataques 78.0. Se ha hecho el gerente de banco, o sea, es un tipo grande ya, ¿no? Ya me haré con tal, si no va más a... Ya, no va más a... Olvídate. Está bien, bueno. Aquellos que tengan el primer disco de Ataques 77 en vinilo, el disco cuadrado grande, ¿eh? Aquellos que tengan, les vamos a dar un póster autografiado. Autografiado de verdad. Exactamente. Está bueno el póster, sí, la verdad. No está bueno. 800 póster autografiados. Está bueno el póster o no. Tenemos entonces cuatro pósters de Ataques 77 para arreglar autografiados aquí. Pero está bueno el póster. Tenemos. Cuatro, cuatro, cuatro. Gente, un, dos, tres, cuatro que venir con los discos, preguntar en la puerta por Enrique. A todo color el póster. A todo color. No, está bueno, sí, es que es una foto usted con todos los discos. Sí, está bueno. Para que sepan. Porque a mucha gente te viene y te dice, che, después del Ciro Puedes Esperar, ¿sacaron algún disco más? El Ciro, no, ¿sacaron, no? Sí, se ven sacaron. Sí, ahí como el Ciro Puedes Esperar y los que vienen después. Estaba el primero que se llamaba Dulce la Vida. Ahí está. Qué título, Dios mío. El segundo, el Ciro Puedes Esperar, dedicado a ese famoso tema del Ciro Puedes Esperar, bueno, de Michael Lando. Después vienen los rabiosos, que fue en vivo. Desde ahí en más, todas las bandas tuvieron que tocar eso porque a los señores se les ocurrió grabarlo en un disco. Claro. ¿Se diste cuenta? Ángeles Caído. Cuánta plata que hicimos con estos tres últimos que nombré hasta ahora. Qué lindo disco, qué lindo disco. Después vienen todo esto al revés. Tienen todo esto al revés donde la banda, permiso, ahí estaba uno por uno. Donde la banda, ¿no? Porque ya que estamos por acá. Ahí entra Luciano. Exacto. Entra Luciano y Luciano quiere decir que vamos a tocar un poco mejor, vamos a hacer música, se vuelven intelectuales, empiezan a tener endorgen. Empezamos a tirar cosas. O sea, que toda banda que pasó por el éxito tiene que tener, ¿no? Claro. Tranquilidad. Después viene 89.92 que es un compilado. Un compilado, sí. Un compilado. Que no, ustedes no se encargaron mucho de promocionarlo este compilado. No, pero está bueno. Lo laburamos. Fue con consentimiento nuestro. Lo laburamos así, hicimos las mezclas, todo. Bueno. Porque la mitad del disco es en vivo. Claro. Pero estas son versiones raras de tema. Hay una versión de hacerlo por mí. Hay una versión de hacerlo por mí. Está muy buena. Y después viene... Que creo, disculpad, no sé si estoy mal, pero creo que bastante parecía la versión que están haciendo ahora en vivo. Sí, sí. O sea, la más cercana a la actualidad. La más cercana. Bien, bien, bien. Bien. 10 años los vengo siguiendo. Bien. No tengo las patas de acá que me los nombre. Y después viene Amen. Y después viene... Última producción que en realidad ya no es tan reciente, ¿no? Que estamos esperando. Sí, no. ¿A fin de año se le nuevo? Sí, pero no perdón la venta de Navidad. Está bien, está bien. Y nada, nada. Está bien, todos los discos salieron. Che, que tengan un feliz cumpleaños. En serio, es lindo verlos 10 años después. Bueno, luego. Que sigan vivos. Adiós, porque te voy a decir en esa época... ¿Qué es la verdad? Hasta el segundo disco es más... Yo en el segundo disco pensé... ¿Y tenés una incertidumbre de que uno sabe si va a salir? No, además tener un éxito tan fuerte como había sido su segundo disco. Era jodido. Sí, con varios son... Era lo más probable que sea una cañita voladora que está allá en el cielo, todos muriendo los colores. Pero cuando caigan no se va a acordar nadie. Nadie. La verdad que yo los felicito. Bueno. Porque patearon 10 años... Sí, en pleno. Y sí, y siempre... Es como varios que uno dice... A ver, se caen, ¿no? Ahora se caen, ¿eh? Sí, sí. 10 años. Y los fans cada vez son más grandes, más organizados. Crecimos todos, ¿eh? Acá la radio cambió mucho. O que era otra historia. Era otra historia. Claro que sí, era otra historia. ¿Te acordás que a nosotros nos invitaron a hacer el festival ese? ¿Te acordás? El primer obra que hicimos... Sí, de los cinco años. Los cinco años de rock'n'pop, unos niños. Ahora tenemos 12 obras. Imagínate. 12 obras. Estamos construyendo. Y Pico que financia. Y Pico que está financiando. Este evento, entonces, les recuerdo las entradas para el sábado. Han reabierto algunas para el sábado, de las que quedaban, que decían que estaban agotados. Bueno, hay unos remanentes que llegaron de otros lados, así que pueden conseguirlo en Locura, Lichy, Rock Soldier, Shannon, La Cueva y, por supuesto, en Dunkin' Donuts. También va a estar el domingo, Ataque 77. En su versión, venga la matina que le pegamos a su hijo. Venga la matina que le negociamos al fin. Vengan a los niños. Sí, gracias. Saludos a todos menos al que faltó. Bueno, loco, saludos a todos los fans de Ataque. Al que no es fan, también saludo. ¿Qué, Juan? ¿Cuánto vuelve la misma otra, Juan? Una vez...